¿Qué tal querido audiencia de TV Libertad? El día de hoy nos encontramos en el municipio de Silao de la Victoria en las oficinas de Secretaría de Salud con el Dr. Soria Gasca Mucho gusto Mucho gusto Marianita, un placer poderles servir y poderles dar la información adelante, soy el Dr. Soria Gasca encargado del despacho de la dirección del calle Silao a sus órdenes Para preguntarle doctor, ahorita ya viene el tiempo de lluvias ¿Qué se está haciendo para prevenir el dengue? Sí, Marianita, mira, como tú ya lo dices precisamente ahorita estamos en la época de lluvias y desde ya hace un par de meses empezó a trabajar en este sentido, precisamente sabemos que con la lluvia, pues obviamente está el riesgo de que se hagan inclusive creaderos naturales, como pueden ser los recipientes que por ahí tenemos en casa, sin algún uso y que al momento de caer la lluvia se empiecen a almacenar agua, pues son potenciales creaderos del vector, ¿no? En este caso el mosquito Aedes aegypti que es el vector del dengue y que pueden ser potenciales creaderos por eso un llamado a la población de que en esta temporada de lluvias todo, todo, todo aquel recipiente que no ocupen en su casa lo que nosotros llamamos cacharro todo aquello que pueda almacenar agua y que pueda, por ende, ser un potencial creadero del zancudito que lo desechen hay campañas de descacharización que tenemos, como te decía ahorita alrededor de dos meses ya trabajando con el municipio de la mano del municipio para hacer estos recorridos en las diferentes colonias de Silao con ese objetivo, ¿no? de que la población deseche todos esos pequeños residuos y todo aquello que pudiera servir como un creadero y que evitemos, por ende la creación de mosquitos en la población y en las casas de las personas, ¿no? porque finalmente el mosquito Aedes aegypti si algo tiene característico este mosquito es que es doméstico se crea en aguas en agua limpia en esa agua que a lo mejor dejamos almacenada por más de tres días para uso propio ya sea para lavar trastes para inclusive los que tienen animales todavía aquí en Silao hay gente que tiene muchos animales como son cerdos como son vacas y a veces almacenan agua para sus animales pues sí decirles que esos recipientes no los tengan por más de tres días por más de 72 horas almacenados con agua y si es así que laven perfectamente los depósitos de agua con un estropajo y con jabón para que de esta manera puedan desechar los huevecillos que pudiera haber pegados en las paredes del recipiente y seguir haciendo hincapié a la población de que tenga sus medidas preventivas ¿no? el famoso lava tapa tira eso es bien 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 importante ¿no? todos aquellos recipientes que los vayamos a utilizar lavarlos o taparlos taparlos y desechar aquellos que no nos vayan a servir y la otra cosa que es muy importante como medida de prevención en el caso del transmisor del dengue que es el Aedes aegypti es tener nuestros platos limpios ¿no? el tener nuestros platos bien limpios y ordenados desechando todo aquello que no nos vaya a servir o que lo vayamos a utilizar Doctor ¿aproximadamente cuántos casos se han visto ahorita de este área? sí afortunadamente aquí en nuestro municipio no hemos tenido casos positivos hasta el momento hemos tenido algunos casos sospechosos que cuando se hace la investigación el estudio epidemiológico se descarta si se les toman sus muestras serológicas para detectar el Aedes se han descartado entonces hasta el momento afortunadamente no tenemos ningún caso esto no quiere decir que no vayamos a tener porque municipios aledaños aquí al municipio han tenido casos y sabemos que ahorita la gente va y viene por cuestiones inclusive hasta por cuestiones de trabajo algunas por cuestiones de paseo hablando de las medidas ahorita que hablamos del COVID también que se relajan y empiezan a salir a otros municipios a pasear a divertirse entonces no cabe la posibilidad de que por ahí se infecten en otro municipio que han tenido casos y vengan aquí y se empiece a regar la infección entonces lo importante es las medidas preventivas el tener nuestro pato limpio el cuidado del agua almacenada como les decía desecharlo que no lo vayamos a utilizar y los recipientes que tengamos para ese objetivo de almacenar agua tenerlos bien tapados nuestros aljibeles también bien sellados bien tapaditos en el caso de las llantas que son uno de los mayores criaderos de mosquitos desde el año pasado en el municipio de Silao recogimos más de 7 toneladas de llantas más de 7 toneladas de llantas las cuales se llevan a un destino final que se utilizan en las cementeras en este año no es la excepción ahorita ya se han recabado miles de llantas las cuales se les ha dado precisamente ayer el camión o salieron dos camiones recolectores de todo el trabajo que se hace conjuntamente con el municipio de Silao se recogen todas las llantas se tiene un centro de acopio que es en el lugar de la expoferia aquí en Silao y de la expoferia vienen trailers por ellas y las llevan a su destino final que son las cementeras afortunadamente en ese sentido dale gracias a la población porque han respondido de una manera excelente con el acopio de llantas entonces creo que se ha trabajado muy bien en coordinación con el municipio y bueno tenemos que seguir trabajando si no queremos tener dengue aquí en el municipio pues hay que el llamado a la población de que tenga sus patios bien limpios que las campañas que tenemos ahorita de descacharización desde hace dos meses cooperen con nosotros sacando todos sus cacharros y pues seguir trabajando yo creo que no podemos relajarnos en ese sentido y de estos casos que me dice que afortunadamente no fueron confirmados ¿cuántos fueron? fueron tres afortunadamente también ha habido pocos casos hasta el momento han sido tres casos que por la sintomatología que tenían pudiera ser dengue y ya tomándole las muestras serológicas y haciendo todo el estudio epidemiológico se descartaron decirles también Marianita que en ese sentido cada que se tiene un caso sospechoso inmediatamente se trabaja el área se despliegan las brigadas de dengue de vectores que son los que andan con el chalequito amarillo todos los días trabajando casa por casa inmediatamente en cuanto se sabe un caso sospechoso van y trabajan el área intencionadamente pasan también por ahí los camiones de limpia del municipio para hacer la campaña de descacharización y se hace una actividad que aunque no es la mejor porque lo mejor es precisamente que la población coopere con nosotros y eliminar todo lo que pudieran ser creaderos potenciales del vector eso es lo que más impacta pero vienen otras acciones que contribuyen como es el rociado intradomiciliario cuando hay un caso sospechoso inmediatamente las brigadas que fumigan se dirigen al domicilio donde está el caso sospechoso y a los municipios aledaños para empezar a fumigar es una acción que contribuye sin embargo repito y eso si quiero que quede bien claro lo más importante lo que realmente impacta para evitar los casos de dengue son el tener los patios bien limpios libres de cacharro el cuidado del agua almacenarla almacenada tenerla tapada y si se va a almacenar por más de tres días estar lavando constantemente los recipientes donde se contiene el agua para almacenar muchas gracias no de aquí al contrario gracias a ustedes gracias por estar siempre al pendiente y bueno ustedes son un medio muy importante para difundir las medidas preventivas en la población gracias para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de David Hurtado informó Mariana Zarate gracias 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 ¡Gracias!